Yo soy del barrio de Toroza, es mi patria chica así que me voy a estar hace muchos años haciendo una juguita y vamos a despedirnos con un juguito de guate que vamos a apuntar un juguito de limito ¡Bravo! 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 ...que no se caiga toma un mate en la vereda y cuagana la quiniera y a las cuatro de la tarde ¡mi verdad que le no vea! La vecina del barrio prepara su mezquina Con rumores cargados de océano por ahí Se derratean de la escuela y se van a la placita A mirar a las vivas y fumarse un H20 y trotir Los muchachos del barrio curven el roca-rón Y adoran las paredes con su arte en el sol Marcha la burga de Torosa volviendo a vivir Marcha la burga de Torosa volviendo a sentir La ilusión de salir de la pobreza La ilusión de esta fría encarnavalera La ilusión de la escuela y se van a la placita Pasan dieta y fuman como si fueran chimeneas Para estar franquita la chimica Y mueven las cadenas perfumando la veredad Son las pibas del barrio soñando por venir Con algún cantidad que no sea de aquí Con mil noches de coruco de guinebras y cerralesas Cita de cubilados y guitarras en la mesa Los boliches del barrio quieren sobrevivir Con su aliento de canto Pasan dieta y cerralesas en la mesa Y el barrio soñando por venir Marcha la burga de Torosa volviendo a vivir A vivir, a vivir, a vivir Marcha la burga de Torosa volviendo a sentir La ilusión de salir de la pobreza La pasión de esta fría encarnavalera En mi ciudad Pasan dieta y cerralesas en la mesa ¡Gracias!